El 26 de junio del año en curso, Eduardo Manuel Tijerino, de 21 años, fue detenido ilegalmente a la par de compañeros miembros del movimiento 19 de abril. Desde entonces, su familia se encuentra enfrentándose al laberinto de la justicia del régimen orteguista en Nicaragua. Y para conversar sobre este caso, se encuentra con nosotros Mayra Tijerino, madre de Eduardo Manuel, y Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Julio es exfiscal y coordinador del equipo de abogados de la comisión. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, Mayra, a esta altura, después de estos 10 días, ¿has tenido algún contacto con tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con él? El día martes, mi hijo fue trasladado a la cárcel La Modelo, y gracias al apoyo de la iglesia, que hemos tenido un apoyo incondicional, logramos que nos dieran una visita especial, y logramos verlos por unos minutos. ¿Cómo está él? ¿Cuál fue tu impresión? La impresión de él, pues, lógicamente, al estar privado de libertad, bajo cargos que él sabe perfectamente que no lo ha hecho, pues desde ahí hay un tema psicológico, ¿verdad? Adicional, hay un tema de salud de por medio, que incluso en audiencia preliminar, el abogado de la CPDH, su abogado defensor, solicitó al juez de audiencia que liberara un oficio, que girara un oficio para que mi hijo fuese atendido por medicina legal, debido a que él estaba bajo un tratamiento médico al momento que fue detenido ilegalmente. Es a la fecha, tantos días después, y mi hijo no ha sido visto o revisado por un médico. Esto a mí me llena de mucha tristeza, porque le están violentando sus derechos, mi hijo tiene derecho a que sea asistido por un médico, y lógicamente, el día martes que lo vi, su salud se ha visto deteriorada notoriamente. Julio, ¿cómo puede lidiar un abogado con un caso como este, en el cual coexiste la ilegalidad con los procedimientos tradicionales de la justicia? Son cosas que no son congruentes. Sí, de hecho, para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha sido una batalla difícil, si lo podemos denominar de alguna manera, puesto que hemos tenido que pelear, y hasta tocar las puertas de Viri y sonárselas a los juzgados, en algunos casos, como en el caso de Cebaco. En el presente caso, la colega Leila Prado, es fiscal también del Ministerio Público, en este caso pudo asistir a la audiencia preliminar, y nos encontramos con la situación un poco increíble, inverosímil, de que a los cinco muchachos se les atribuye delitos gravísimos, hasta incluso el uso de armas restringidas, terrorismo, crimen organizado, sumando hasta ocho delitos. ¿Qué tenemos en esta situación? Bueno, primero, que va a primar lo que es la tramitación compleja, que se está haciendo uso a la hora, la tramitación compleja, y se justifica con esto lo que es la imposición de la prisión preventiva. Tenemos una situación también ahí, que nos dimos ahora la tarea durante el día, a tratar de encontrar en el expediente si la señora judicial había remitido, en este caso al hijo, de la persona aquí presente, de la madre del joven, y nos encontramos con la situación que nos dijeron, de que el expediente estaba bajo llave, es decir, que estaba a cargo del asistente, se trató de hablar con el asistente, el asistente dijo que estaba bajo la mano del judicial. ¿Pero eso es una cosa circunstancial? ¿Por qué eso no es un estado legal para un expediente o sí? El expediente es de las partes. Lo que hace el judicial es proveer las solicitudes de las partes, en caso de que se vaya a realizar audiencia, pues lo tiene a su mano, pero una vez que concluye esa actividad que hace el judicial, el expediente debe estar en archivo y a disposición de las partes. Entonces hoy queríamos verificar si efectivamente se había cumplido con el oficio y remitirlo, en este caso, a la persona afectada de salud, al Instituto de Medicina Legal, y no fue posible, se negó el acceso al expediente. Pues no pudimos tener conocimiento si efectivamente se había hecho o no el envío al especialista. Hoy introducimos nuevamente por la mañana un escrito solicitando de que se oficie en vista de que adolece de algunas enfermedades, en este caso el muchacho. Mayra, tu familia se identifica como sandinista. ¿Qué significa para ustedes que ahora un gobierno que se dice sandinista está cometiendo esta injusticia con tu hijo? Mi familia paterna son los tijerinos Aslan y son sandinistas. Lucharon desde mi abuela por la revolución. Entonces para nosotros es doblemente difícil. Para mí, yo siempre lo he dicho, soy de tendencia sandinista y lo seré. Y me duele aún más cuando sé que mi padre luchó tanto, mi abuela luchó tanto y no... por algo que lo estamos viviendo nuevamente, por la libertad, la democracia, la no violación de los derechos humanos. Y nuevamente estamos ante estas circunstancias. Así que para nosotros, a nivel familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, es doblemente difícil esta situación. ¿Que ustedes sean sandinistas no está reñido con la protesta en la cual tu hijo participaba? Mi hijo tiene libertad... pues, precisamente luchan por la libre expresión. Y lógicamente creo que dentro de los sandinistas están muchos sandinistas como mi papá, que no está de acuerdo con lo que está haciendo el régimen de Ortega Murillo. Creo que todos los sandinistas que lucharon en ese momento no están de acuerdo con este régimen, porque lucharon por lo que ellos están haciendo hoy en día, ¿verdad? Julio, ¿qué esperanza de justicia puede tener un ciudadano como Manuel en este sistema? Además de la liberación personal que él y sus compañeros merecen, ¿cómo lograrán conseguir justicia? ¿Tiene que cambiarse completamente el Estado y el sistema de justicia para que eso suceda? Es definitivo. Es decir, no se puede administrar justicia con el sistema actual que tenemos, donde todas las dependencias estatales dependen de una sola cabeza. Entonces, estamos hablando del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, que en este caso es el señor presidente, dirige de alguna manera el Poder Judicial a través de la doctora Albaluz Ramos, dirige los otros poderes del Estado, de alguna manera se orienta a las instituciones autónomas como el Ministerio Público, que no es tan autónoma, y otros entes como la Policía Nacional, donde el jefe superior sabemos que es el mismo presidente Daniel Ortega. Entonces, ¿qué esperanza puede tener un ciudadano? Si el que arma el expediente es la Policía Nacional, si el que acusa es el Ministerio Público, si el que administra justicia es un juez del sistema estatal, en este caso del Poder Judicial. Es decir, todo nos lleva lamentablemente a una conclusión de que la administración de justicia no está muy bien. Y para muestra un botón, pues tenemos la situación de cómo se ha criminalizado en este caso la protesta de muchos muchachos a nivel nacional. Caso de Sébaco, caso de Tipitapa, caso de Matagalpa, los detenidos de León. Es decir, por todas partes tenemos personas que son detenidas por fuerzas paramilitares, parapoliciales, por Policía Nacional, por antimotines, y por gente de la juventud sandinista. Eso es irregular totalmente. Tiene que haber un órgano aquí regulado por la misma normativa que indica que es la Policía Nacional para hacer este tipo de detenciones. Y en este caso, desde el mismo momento en que es detenido por fuerzas irregulares, ahí tenemos un principio de legalidad. Aparte de esto, la detención por más de las 48 horas que la ley establece. Y ya no digamos al momento de iniciar el proceso cómo se nos obstaculiza para tener conocimiento de los hechos y poder defender mejor a nuestros representados. ¿En este contexto entonces se sigue el procedimiento legal para crear presión política y que el sistema anómalo libere a las personas? De hecho, estamos tratando de ser un poco exigentes con lo que la normativa nos indica a los que somos abogados. Pues tratamos de llevar lo que es el proceso interno, que es un requisito mínimo para después hacer uso de la vía internacional. Estamos a la expectativa que ojalá de que se haga justicia a nivel interno de nuestro país, pero si esto no es posible, bueno, tenemos que buscar los mecanismos fuera de nuestro país, lamentablemente. ¿Qué va a pasar con ese expediente que ustedes están armando? ¿Va a ser un referente para que eventualmente Manuel y sus compañeros tengan justicia y las autoridades o los individuos que se han participado en esta gran trama reciban algún tipo de castigo? Sí, porque en este caso, bueno, el suscripto que fue fiscal de apelación, casación y extradición en el Ministerio Público durante casi 13 años, tuvo los conocimientos, en este caso, de los aspectos investigativos. Estoy tratando de orientar desde esa perspectiva lo que son los aspectos de videos, fotografías, testimoniales, y esto pues incorporarlo dentro de la carpeta de cada uno de los expedientes que estamos levantando para ponerlo en conocimiento de las instancias internacionales en caso que en nuestro país no se haga justicia. ¿Suena como que ustedes en este contexto se vuelven los guardianes de la legalidad cuando el aparato judicial de Nicaragua ha abdicado de esa responsabilidad? Prácticamente estamos supliendo lo que son las actuaciones de lo que quería decir la Policía Nacional y el Ministerio Público. Incluso se ha orientado en algunos casos que se preserve el escenario del crimen para que los expertos investigadores que tenemos entendido y hemos conversado con ellos van a realizar una investigación de manera autónoma independiente tengan los elementos necesarios para soportar cada caso. Mayra, ¿qué le querrías decir vos a las autoridades a los encargados de la justicia de Nicaragua al juez que tiene en sus manos el expediente del caso de tu hijo? Mira, yo soy abogada pero no soy penalista todas las leyes prácticamente cambian pero yo admiro realmente Recuérdeme el caso sobre... ¿De qué departamento? Eduardo Managua Y te pongo un ejemplo Pasaron las 48 horas que tenía para el proceso investigativo y nosotros solicitamos un recurso de exhibición personal para los cinco muchachos El recurso fue dado por el Tribunal de Apelaciones Cuando nosotros llevamos el mandamiento judicial y llamamos a los jueces ejecutores había un juez que no existía Habían otros jueces que llegaron y no se les permitió el acceso y en mi caso el juez se negó a ejecutar el mandamiento judicial Eso está penado por la ley El abogado que nombran ejecutor tiene que personarse Sí No llegó no quiso Entonces es estar peleando contra todo un sistema No solo es pelear imagínate el expediente que no está cuando tiene que estar O sea desde el punto de vista como nicaragüense pues todos nuestros derechos están siendo violentados y no tenés ante qué instancia recurrir más que a los organismos como la CPDH que han sido como la voz del pueblo que están viendo todas las arbitrariedades que uno está está sufriendo y está padeciendo ¿verdad? Tienes cantidades de jóvenes detenidos ilegalmente que le está truncando su porvenir entonces es lamentable y es triste que estemos luchando ante todo un sistema que opera desde la recepción de los documentos ¿verdad? Julio en este proceso legal que ustedes luchan por mantener encauzado ¿cuál es el próximo paso? ¿qué viene ahora? Bueno estamos en una primera etapa de lo que se denomina audiencia preliminar donde básicamente se pone en conocimiento de la acusación de antemano nosotros sabemos que efectivamente van a decir se admite la acusación se va a imponer la última ratio decimos nosotros que es la medida seccional que ahora se ha vuelto común para todos los casos y vamos a la audiencia inicial para ver qué elementos de prueba pues presentan ellos nosotros por supuesto ya tenemos un avance de lo que van a ser nuestros elementos de prueba para acreditar de que esa imputación es totalmente errónea por no decir falsa mucha suerte en este proceso y Mayra esperamos que tu hijo sea liberado lo más pronto posible muchas gracias vamos a una pausa y regresamos y regresa Gracias.